Es bueno que hayas entregado el dinero. Después de todo, tú enredaste a Zaffer con esa mujer. Y ahora estoy tratando de arreglarlo desesperadamente. Parece que tu popularidad marcó un pic después de la entrevista. Es extraño. Las mujeres no te creen cuando las engañas y te hacen una trampa cuando es lo contrario. Simplemente no pueden evitar ser atraídas hacia donde hay algo malo. ¿Estás diciendo que tú eres quien está mal aquí? ¿Y cómo va todo con Idil? ¿Comenzaron los preparativos? Así es. Pero creo que Idil está muy apurada. Ya ordenó que le hicieran el vestido de novia. Me imagino que van a hacer alguna ceremonia. Bueno, queremos dar una fiesta para un pequeño grupo de invitados. Podría ser en mi casa. El patio está ideal para un cóctel. De hecho, eso es lo que Idil quiere. Pero yo no quería decidir antes de preguntarte. Digo, ¿estás seguro de que no te sentirás incómodo? Para mí, Gokan, ya no existen momentos cómodos. No te preocupes por nada. Solo sé feliz. Gracias. Me voy. Los pacientes están esperando. No te preocupes por nada. En orden. No rompan la fila, por favor. Buenos días, Dr. Jekta. ¿Vio todas las pacientes que han llegado? Sí. ¿Por qué es eso? Sistema de turnos está en línea a partir de las 8. Estaba completamente lleno a las 8.30. Entonces estaremos muy ocupados. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Tome asiento. Veamos. ¿Cuál es su problema? Me cuesta mucho despertar en las mañanas. Le cuesta. ¿Tiene algún otro problema? Eso es todo. Interesante. Pediré una muestra completa de células sanguíneas. Y también debiésemos revisar las funciones del hígado y del riñón. De acuerdo. Sabe, sigo todas las noticias respecto a usted. Solicitaré un examen en ayuna de glucosa. Entiendo todo lo que ha pasado. Y usted tiene la razón. Nadie tiene derecho a que un padre pase por todo esto. Regrese después de que tenga los resultados. No pude evitarlo cuando supe que trabajaba aquí. Quería decírselo de manera personal. Escuche. Está usando el lugar de los que realmente necesitan esto. Este papel es mío. Como diga. Hasta pronto. Hasta pronto. Señorita Nuray, hable con todos los pacientes que están esperando. Deje pasar a los que están aquí solo por temas de salud. Está bien. Suscríbete y no te pierdas nada. ¡Suscríbete y no te pierdas nada!